En el Hospital Italiano sabemos que la prevención y el cuidado médico es la forma integral de pensar y cuidar su salud. Por eso creamos programas médicos, planes y desarrollos digitales. Y así también fueron pensados los 24 centros médicos ubicados estratégicamente. Una red de contención y consulta constante. Cerca, donde usted lo necesita. Allí lo atenderán médicos del Hospital Italiano en todas las especialidades. Porque después de casi 160 años de experiencia, sabemos que la prevención hoy es la medicina del futuro.